¡Hola! Porque, bueno, me voy a meter a un speed test Este, quiero decirles que este tutorial Pues está hecho para La gente que quiere, que tiene Un internet que no es muy bueno Y quiere empezar a streamear en Twitch Hay mucha gente que dice que mínimo Para streamear en Twitch necesitas un mega de subida No, güey, con medio mega Puedes streamear bien, güey, o sea que no se trabe Y aparte, gente Puedes tener partner, güey Si tú quieres, ok, si te esfuerzas Yo ya tengo partner, gente, como ven aquí Los invito a que me sigan también Mi Twitch es super recans Aquí he estado streameando muy últimamente Y bueno, como pueden ver aquí ya está cargando El speed test y tengo 17 de ping, 4 megas De bajada y pues aquí está la subida Que es lo que nos importa Que como ven tengo 0.60, ok Más o menos casi medio mega de subida El pico que siempre me da Es 0.65, más o menos de subida Nunca me ha dado 0.70 Pero bueno, ¿no? Que les voy a enseñar como es mi configuración del OBS, etc Primero que nada pues creamos una escena Pues yo streameo con el Open Broadcaster normal Hay mucha gente que streamea con el estudio, creo Pero yo streameo con este, ok Así que pues creamos una escena que sea Streams medio mega, ok Quiero decirles que si les gusta el video Dejen su like, pero bueno Si les sirve el tutorial Y bueno, como pueden ver aquí Pues yo voy a iniciar previsualización No me importa esto que me dice aquí el El mensaje este que me puede marcar error Eh... Ah, no, 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 ok Yo no puedo porque Si lo hago, eh... Puede petar, ok Porque estoy grabando con Action Así que de momento no lo voy a hacer Pero ustedes lo hacen Para que pues se vea lo que están haciendo y eso, ¿no? Pero bueno, le dan a agregar este... Eh... Capturar juego Eh... Le dan a Minecraft O lo que sea que ustedes vayan a streamear Yo streameo Minecraft en mi canal actualmente Eh... Solamente streameo eso, ok Eh... Pero bueno, seleccionan aquí La aplicación pues va a ser el Minecraft Yo voy a seleccionar este... Esto porque no lo necesito Pero bueno, ya que tienen esto Simplemente ya tienen el juego Y el Minecraft Ya si ustedes quieren pueden Instalar este... Plugins o lo que sea Por ejemplo aquí un plugin de... De stream levels Este... También pueden descargar más Como el event list Aquí pueden ver todo lo que tengo Este es mi... Mi plantilla de los streams Que yo hago siempre Tengo el Twitch alerts Para la alerta del último sub Cuando dan follow Cuando donan, etc Cuando se suscriben también Pero bueno Eso ya ustedes lo ven ahí Este... Aquí les recomiendo esta... Esta que se llama Streamlabs.com Se lo recomiendo mucho, ok Aquí tiene todo lo que necesitan Para lo de las alertas Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Pero lo que nos importa Gente Es esto De cómo streamear con medio mega Ok, aquí les voy a enseñar Más o menos un ejemplo O sea Obviamente si tienen medio mega No van a poder streamear en HD Yo streameo en 360p Y obviamente no se va a ver O sea La mejor calidad del mundo Porque pues Eh... Para streamear ya en HD Necesitas mínimo Eh... Un mega y medio de subida Yo creo que con un mega y medio De subida Puedes streamear HD Eh... Sin problemas Con 1000 debit trade Más o menos Así que pues Este... Se los voy a enseñar gente Bueno gente Como pueden observar Así más o menos Se vería pues Un stream Eh... A medio megabyte Eh... O sea Espérame Así, ok Así Se vería un stream Más o menos Con medio megabyte O sea Obviamente Y como les dije No es la mejor calidad del mundo Se va a ver pixeleado Pero pueden observar Que se puede ver bien O sea O sea Se puede ver bien El Minecraft Y por ejemplo En un celular Así Este... Eso es perfecto Ok En un celular Eso es una calidad perfecta Que se puede apreciar Bastante bien Es 380p Eh... Bueno Ya en un monitor Pues ya Perde un poco de calidad Pero yo siento Que está perfecto Ok Para medio megabyte De subida Bueno Ahora si les voy a empezar A enseñar mi configuración Gente Como pueden ver aquí Pues esta es la general Eh... En el encoder Eh... Pues como que crashea El OBS Y no se Ok Así que no lo utilizo No se lo recomiendo Eh... Transmito desde El host de San Francisco Bueno esto Eh... Aquí pongo la stream Que hay de Twitch Y eh... Yo soy de México De Guadalajara Ok Así que pues Ustedes pongan La que mejor Este... Les vaya O la que más cerca Les quede Ok Eh... De su país O de donde vivan Eh... En video Pues mi monitor Es de 1360x760 Eh... Que es más o menos 1280x720 en HD Eh... Así que pues Yo lo pongo así El normal Y ya luego En el escalado De resolución Lo bajo Ok A lo que sería 360x760 Casi 380x7 Eh... Que es como una calidad Pues de 360x760 Ok De lo que permite Mi... Mi bitrate Que de hecho Es muy bajo Para lo que Se ve aquí Esta calidad O sea Es un bitrate Muy bajo Para esto Ok Aunque digan Ay no se O sea Es muy poco bitrate Para esta calidad O sea Se ve Eh... Se ve muy aceptable Ok Se ve muy aceptable Para lo que es De bitrate Pero bueno Eh... Aquí pues Eh... En avanzado Que es algo muy importante Pues Yo le pongo más prioridad A que mi procesador Pues use más Eh... Haga más este Potencia Use más potencia O lo que sea Para que la calidad Sea mejor Ok Porque si lo ponen Esto en normal Y el preset del codec Lo ponen en ultra fast Se va a ver súper mal O sea Se va a ver súper pixeleado Se va a ver mal Malísimo Malísimo No se lo recomiendo Ok No se lo recomiendo Para nada Se va a ver muy mal Así que yo se lo recomiendo Que esto lo suban Un poquito a faster Yo tengo un i3 Eh... Actualmente Y me va bastante bien Ok Me va bastante bien Para hacer un i3 Eh... Esto lo pongo en main Esto mayor a normal Ya les dije Esto se lo recomiendo Que lo pongan a mayor a normal Eh... No creo que les pase nada A sus procesadores No se van a quemar O sea A mi me va bien Y eso que tengo un i3 Así que pues También este Que... Ustedes pueden Este pues Cambiar algunas cosas Si ustedes quieren Y se adaptan mejor A sus computadoras O lo que sea O a sus streams Pero bueno Este más o menos Es mi configuración Que es lo que Pues me estaba pidiendo La gente Así que espero que Les sirva Eh... Y porque pues Como pueden ver aquí Así más o menos Se verían sus streams Como pueden ver En cuanto a la overlay De lo de Super Recans Y eso O sea Se ve muy 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 bien Eh... Y el juego pues También se ve bastante Aceptable Lo que es una calidad Que obviamente No será la mejor Pero para el bitrate Que tiene Es muy aceptable La calidad Que van a tener Sus streams Y como pueden ver Gente si le echan ganas Pues pueden tener Hasta par O sea Con esa calidad Con medio mega O lo que ustedes tengan Ya... Eh... Se los agradezco También a la gente Que se suscribió A mi canal Ya somos 33 Recansados Gente 33 Suscriptores en Twitch Así que se los agradezco Mucho Eh... También que si no me siguen Los invito Super Recans Espero que les haya servido Este tutorial Gente que empiecen A hacer streams Que no se Agüiten Si no tienen Buen internet Y que... Pues le echen ganas Le echen ganas Al Twitch Eh... También muchas gracias A la gente Que... Eh... Me siguen en Twitter Arroba Super Recans Y nada compañeros Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Chau Chau